Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les voy a dejar un pequeño video tutorial de los tipos de textos que tiene Corel para trabajar. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con texto artístico, texto que hemos realizado, cliqueando en la herramienta texto que se encuentra en la caja herramienta y haciendo un clic dentro de la hoja, escribiendo el texto correspondiente y pudiéndole aplicar todas las características para que nuestro texto tome la forma que nosotros quisiéramos. Obviamente que todos los efectos que se encuentran en la caja herramienta se le puede aplicar a un texto artístico, envoltura, sombra, transparencia, o sea, lo que ustedes quisieran, ¿sí? Pero, el texto que les voy a mostrar ahora es el texto de párrafo. Es el texto que también podemos utilizar dentro de Corel cuando necesitamos escribir algún tipo de párrafo, ¿sí? Para ello también elegimos la herramienta texto que se encuentra en la caja de herramientas, pero armamos como un rectángulo punteado en el cual vamos a escribir el texto correspondiente o pegarlo en caso de que lo hayamos sacado de intame. Ese texto, una vez que lo colocamos, lo podemos tratar como un párrafo común y corriente. Le podemos agrandar la letra, lo podemos alinear con este botón, podemos justificarlo, podemos centrarlo, lo que nosotros querramos. Ustedes por ahí pueden decir, me molesta esa línea punteada que tiene alrededor, ¿sí? Pero es la forma de diferenciar un texto de párrafo de un texto artístico. Ahora, si yo hago una vista preliminar de mi trabajo porque yo lo quisiera imprimir, se van a dar cuenta que la línea punteada no aparece. O sea que, sí o sí, me sirve a mí para diferenciar los tipos de texto en Corel, pero al momento de imprimir no aparece. Ustedes van a decir, ¿cuál sería la diferencia si yo lo hubiese hecho de la otra forma? Si yo hago un clic como un texto artístico y pego el texto, se extiende, ¿sí? A lo ancho de la hoja. Y si yo lo intento achicar, lo que hace es achicarme la letra de todo, ¿sí? Cosa que por ahí no me sirve. Por eso les digo, muy importante el texto de párrafo. Cada vez que querramos escribir uno o más párrafos de texto, yo tomo la herramienta de texto, armo como un rectángulo que me va a quedar con línea punteada y ahí adentro escribo el texto correspondiente. La diferencia también es que al texto de párrafo no se le pueden aplicar la mayoría de las características o efectos que le podemos hacer a un texto artístico. Espero que haya quedado claro y con esto van a poder realizar la segunda actividad.